¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Mimi Destino y te doy la bienvenida a este canal. No me lo creo esta actualización está épica, amigos y amigas. Lo primero que vamos a ver es que pusieron esta recompensa de coins en trofeos. Creo que es la única recompensa nueva. Tengo 11.000 trofeos, casi 12.000. Y la única recompensa nueva que hay es estas coins. Vamos a recibirlas. 10 coins, muchas gracias. Ahora vamos a ver. Hay nuevas como imágenes de perfil. Si tienes el donut pass. Esa fue mi favorita. Esta, esta de este gato. Se ve muy mal, pobrecito. Este, pues este del dedito con la dona. Este señor se ve súper genial. Me encanta cómo se ve. El policía. Y por último, y no menos importante, el zombie que Pixie maquilló y peinó. Se ve genial. Este me encanta. No, 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 no. Bueno, pasamos a otro tema. Vamos a ver qué más hay nuevo. Ah, cambiaron la apariencia de cómo se ve el donut pass. Y lo que me gustó mucho de esta interfaz, esta personalización, fue que abajo dice punky, taburete, tumba. Te va como diciendo qué es cada cosa. Porque a veces no sabíamos qué era y tratábamos de adivinarla. Y me parece muy bien que no tenemos que adivinar porque ya está puesto ahí abajito el nombre de taburete, tumba y todo eso. ¿Qué les parece a ustedes esta personalización? Bueno, recogí esta mochilita aquí pensando que me iban a dar una habilidad o algo, pero nada. Vamos a ver qué es lo siguiente que pusieron nuevo con esta actualización. Ah, estaba viendo si están los mismos días y siguen 28 días. Ah, y ahora debajo del apartado de códigos de invitación hay algo que dice regalos diarios. Y me parece muy, muy genial porque en el día 7 te dan a Pixi. En el día 14 estoy viendo ahí que dan a Sodapop. En el día 21 dan el aspecto para Pixi. Por un momento se me fue como el nombre de la Punky, perdón. No sé en qué estoy pensando. En el día 30 te dan el aspecto de Dislike. Que ese aspecto lo conseguíamos en la clasificatoria. Ahora no estoy muy segura si sigue hoy estando como premio de clasificación. Eso no lo verifiqué. Pero déjenme saber en los comentarios si tienen la actualización. Aquí en Código de Amigo todo sigue igual. En el apartado de Punky también todo está igual. Y todavía está ahí la Wifu. Wifu. En la tienda también todo normal. Hasta donde esté. En las misiones todo normal. No agregaron nada nuevo en Illustre. En modo de juego ya no tenemos que esperar. Para poder jugar en cualquier modo. Están todos desbloqueados sin tiempo. Y eso es muy bueno para nosotros. Los que jugamos mucho o los que hacemos videos. Porque no tenemos que esperar tanto para jugar otro modo de juego. Y bueno. Eso es todo lo que vi que mejoraron. Y bueno. Que opinan sobre esta actualización. No se olviden de suscribirse. Dar like y comentar. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Si no sabes que comentar. Comenta un emoji de Dona. No se olviden de suscribirse.